Música Voy a presentar muy realmente pues el proyecto denominado RIRSET que hay una vinculación de instituciones de ciencia y tecnología Universidad de Ardovarios directamente y todas las unidades perdón, universidades a nivel latinoamericano e iberoamericano que también nos apoya en este esfuerzo RIRSET es la red iberoamericana responsable de un ser empresarial para PIMAS fácil ¿Quiénes estamos en El Salvador involucrados en este proyecto? Bueno, ahí está la licenciada Claudia Liza Chávez de Romero se pone de pie Liza por favor gracias también nos apoya el licenciado 2000 Alberto Sánchez Granados se fue el licenciado José William Roldán Granados no necesita ponerse de pie y su servidor Carlos Humberto Esperanza Pineda gracias ¿Cómo nos definimos? ¿Quiénes somos? Somos una red iberoamericana que busca promover fuentes y procesos de innovación ligera en las PIMAS para fortalecer su competitividad a través de estrategias integrales de responsabilidad un ser empresarial continuamos bueno ¿Quiénes participan? ahí tenemos diferentes universidades que apoyan obviamente nosotros somos los primeros ¿verdad? Universidad Gerardo Barrios Universidad Federal Santa Catarina de Brasil Universidad Simón Bolívar de Colombia Universidad del Quindío también de Colombia Universidad ORT de Uruguay Universidad de Barcelona de España Universidad Tecnológica de Tulatepejín, México Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también de México y de Argentina la Universidad Nacional del Litoral bueno son los equipos son los nodos que están vinculados con quienes coordinamos pues todos los esfuerzos para seguir adelante continuamos la dinámica es que estamos apoyando un pequeño grupo de empresas en cada país a elección y en esta oportunidad en El Salvador nosotros tenemos asociados o vinculados a cinco empresas dentro de la categoría Pymes y ahí pues figuran cooperativas Ocupense Liceo Británico de Busulután Hotel y Restaurante Tortuga Verde Restaurante Mi Poblito y La Espiga Panadería la característica de estas empresas es que son Pymes y que de alguna manera han tenido algún acercamiento también con los centros de desarrollo de la Pymes en el transcurso de los esfuerzos y las acciones hicimos algunos acercamientos que nos permitieron desarrollar más fácilmente nuestro trabajo en primer lugar pues con CDMIPE en este caso el centro regional de Usulután de ahí tomamos una cartera de llamémosles clientes que ellos tienen de los cuales pudimos elegir por sus características algunos de ellos y pues eso sirvió como primer momento para hacer acercamientos también en el transcurso hicimos acercamientos con Fundemás la Fundación Empresarial para la Acción Social a través de ellos también tuvimos acceso a algunas herramientas y de la Universidad de Jardobarrius también como socio de la misma adelante el objetivo general que este objetivo pues se propone lograr en un término de cuatro años es promover fuentes y procesos de innovación de género en las pymes de Iberoamérica con el propósito de fortalecer su competitividad a través de estrategias integrales de responsabilidad social y empresarial y para cada uno de los siguientes años en este caso vamos a presentar el esfuerzo del 2016 hay un objetivo específico para ese y es caracterizar a las empresas pymes socias de la red RISER año 2016 por supuesto vamos a presentar las acciones realizadas desde El Salvador cada uno de los países pues realiza también sus iniciativas en coordinación con nosotros y algunas acciones realizadas pues fue eso diseño de un modelo de caracterización para pymes el cual fue trabajado integralmente con todos los nodos todos los profesores vinculados también diseñar instrumentos para recopilación de la información esto para la caracterización y bueno recopilar la información sistematizarla y procesarla por supuesto sistematizar algunas capacitaciones en función de estos diagnósticos y al final pues socializar y discutir los resultados a todos los miembros de la red eso es lo que se realizó continuamos por cuestiones de tiempo no vamos a presentar este resultado porque son bastante extensos y son prácticamente casos cada empresa se ha tratado como un caso particular pero vamos a hacer algunas generalidades de las acciones realizadas en este caso pues algunos primeros contactos con las empresas pymes esto con el apoyo del CDMIPE o ZULUTAN y ahí pues se eligieron se presentó el proyecto en esas reuniones continuamos luego pues ya se hicieron contactos ya en específico con cada uno de las empresas que mostraron interés o los empresarios que mostraron interés en el proyecto y se hizo pues la vinculación a la red a través de cartas de compromiso continuamos asimismo se muestra algunos acuerdos que se tienen en este caso pues cuando se hizo los acercamientos para una carta de compromiso con FUNDEMAS continuamos posteriormente ya cuando se tenía el instrumento preparado pues el levantamiento de información caso por caso en cada una de las empresas con quienes toman las decisiones continuamos y asimismo visitas posteriores para dar a conocer el diagnóstico o la caracterización de cada una de las empresas a partir de ello pues se desarrollaron también el mismo año pasado una serie de capacitaciones la primera orientada a los principios del pacto global todo esto tiene que ver con el tema de responsabilidad social empresarial las capacitaciones sobre guía ISO 26000 capacitación sobre posicionamiento de marca confianza y reputación de la empresa y por último sobre marketing social estas capacitaciones fueron desarrolladas algunas por miembros del equipo William Roldán Claudia Romero también estuvo apoyándonos colegas de la facultad como el señor Maravilla y ahora quienes estuvieron desarrollando algunas de estas capacitaciones continuamos bueno a partir de los diagnósticos quisimos generalizar algunas conclusiones porque la verdad es que tendríamos que concluir en términos específicos pero a grosso modo pues tenemos lo siguiente se sostiene por parte de las pymes que la responsabilidad social empresarial es importante ese es un buen punto porque es la entrada si alguien que toma decisiones dice esto es basura entonces ya no hay nada no pasa nada pero si por lo menos determina de que es importante entonces ya hay apertura hay exceso lo siguiente es que según las pymes la responsabilidad social empresarial gira en torno a el cuidado del medio ambiente la relación con los colaboradores la comunicación y la relación con los clientes los valores de la empresa cumplir con normas legales vinculación con los proveedores y también contribuir el desarrollo de la comunidad que es bien importante eso significa de que hay cierto conocimiento previo básico sobre el tema de la responsabilidad social empresarial o corporativa en el sector pymes y otras cuestiones que no colocamos por acá asimismo otra conclusión es que si hay un involucramiento real de las pymes en el tema de la RCE a través de las buenas prácticas en su gestión puede generar beneficios como una mayor competitividad repercutiendo esto favorablemente tanto en la empresa como en su entorno una cuarta conclusión es que hay conciencia por parte de las pymes que sus capacidades pueden desarrollar dentro de sus capacidades pueden desarrollar una gestión muy centrada en buenas prácticas de RCE y decirles que este es nuestro digamos cometido al final diseñar un modelo de gestión de las pymes basado en prácticas innovadoras de RCE y por último las conclusiones pues que las acciones de la RCE no son aisladas sino que forman parte de un proceso en el cual se vincula tanto el Estado la empresa y la comunidad es decir una empresa como tal no puede hacer nada por sí sola tiene que estar digamos apoyada por los gobiernos locales gobierno central instituciones y la comunidad por supuesto y a manera de recomendación lo siguiente aprovechar el conocimiento que ya tiene conocimiento básico por supuesto que ya tiene sobre el tema de la RCE por parte de las empresas pymes y la disponibilidad de los mismos para hacer una gestión central en buenas prácticas que permita diseñar estrategias integrales de RCE con este componente de innovación ligera por medio del diseño de un modelo RCE adecuado para pymes que es el trabajo que estamos desarrollando en este año 2017